¡Cielitos y amor! ¡Cielitos y amor! ¡Mamáse! ¡Mamáse a mi gente! ¡Cielitos! ¡Cielitos y amor! ¡Miren allá con tu loca! S composto, vamos a dar una suertez' ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es fiesta, mi gente! ¡Camila Cruz! ¡Para que esta cruz se quede a la gente! ¡Veis, veis! ¡Veis, veis! ¡ beeps, mille! ¡Veis, veis! ¡Veis, veis! ¡Camila Cruz! Buenas tardes Buenas tardes